Cancún, por ejemplo, se guardó todas las fotos y todos los canjes que habrá tenido que meterlos metió después. O sea, ahí se esperó el tiempo. Decime una cosa, ¿quién es la participante que anda los besos en la noche porteña? Está con buena heronía. La participante es Lisa Vera. ¡Ah! ¡La de Bancana! ¡Ah! ¡La de Bancana! A ver, ¿con quién se besa? A ver, ¿con quién está chapando? A ver, mi Dios quiero mostrarle. Está chapando... ¿Con quién? ¿Quién es él? Santiago Imael Torre, el cantante de la banda de Lechuga. ¡Ah, chapada! ¡Chapada! 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 Si tú quieres chapar, es chapada. Sí, la agrupación Marilyn, ¿eh? ¡Ay, hace cuánto que no beso así en un bocete! ¡Para, viste! ¿Hacé que no quieres chapar, viste? Mira, mira, mira. Viste que no era beso, era chapada. Pero es novela, ¿eh? Pero pará, ¿conocemos esta relación o nos estamos enterando? Nos estamos enterando, enterando... Conocemos a la banda de Lechuga. ¡Me enamoré! ¿Sabemos si ella estaba bien soltera o hay compras? Sí. ¿Quién es la banda de la Lechuga? Es algo legal, es algo legal. ¿Cómo, quién es? Yo lo he continuado a bailar ¿Qué? Vamos a estar con el equipo Por la duda Karina, Karina El bolaco Revienta a plinados Revienta a plinados Maravilloso Santiago y Mael Torres Es compositor también Es el que es la chapa Claro, yo la dirigí a la agrupación Mare Otra bandaza Bueno, se buscó Mi alma dice, claro Agrupación Mare No me acuerdo ni de Mare Me enamoré Y yo vencé Amarte tanto Tanto, tal y sola Me enamoré ¿Esta de eso? Esta es la agrupación Mare ¡Ah, es un temazo! ¡Este es un temazo! Perdón, la agrupación Mare Perdón, sí Perdón, no disculpen Me dio mucha alegría esta canción Mucha alegría La banda de Lechuga ¿Es una banda de Lechuga? No, la banda de Lechuga no te la conozco La banda de Lechuga es su agrupación actual Pero con esa que hizo Con esta de la agrupación Mare Él fue uno de los primeros Que empezó a reivindicar esta música ¿Esta es? Ah, la conozco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La conozco Más o menos Pero está bien Gracias Gracias, Rafa Bueno, bueno, bueno Ah, mola La banda es que después de Don Fernet Ya todo te pareció Igual Tiqui, tiqui, tiqui Claro Pero hay una que sí Que conocés más Pero me di cuenta Que ni los intérpretes Ni los nombres Las canciones Que conocés más Es que con estos Que conocés más Que conocés más